Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se encendió, estrella de oscuridad Que busca entre la tiniella la dulce hoguera del beso Que malamara sus labios, el infierno es este cielo En la noche que se encendió, el infierno es el ¡Gracias! 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 Hát ezen van a ron. Hát ezen van a többet reméltünk. Az volt a probléma, hogy nagyon rossz oldalán esztőd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!